Un tubo en mal estado estaría generando malestar en la comunidad debido a que las aguas residuales se está saliendo de la caja hacia la vivienda, lo que ha estado afectando a los vecinos del sector. Me dicen los vecinos de aquí que aquí la cañería es muy angustica, muy delgadita. Entonces todo el agua, tiene un tapón aquí la cañería, entonces todo el agua se devuelve por las cajas. No baja hacia la matriz, sino se devuelve por las cajas. Todo esto ha sido estos días que se ha vuelto el agua sucia. Incluso los residentes quienes quisieron hacer un asado no pudieron debido al mal olor que emana de la caja de aguas negras. Sin embargo, uno de los afectados no pudo hacer nada para ayudarles con el problema. Por ejemplo, estos días que están todos haciendo estos asaditos en la fiesta, aquí los vecinos no pudieron hacer el asado porque por el olor me decían, pero vecino, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo? No puedo hacer nada. Los más perjudicados han sido los adultos mayores y los niños, quienes han tenido enfermedades respiratorias y además porque ha aumentado el número de moscos y roedores por la zona. Se llenan los moscos, ratones, aquí hay muchos animales de roedor, entonces enferma la gente, hay muchos niños, muchos niños porque aquí hay muchas personas de la tercera edad. El afectado ha enviado derechos de petición a las autoridades locales, pero no le dan una respuesta positiva para terminar con el calvario. Puse una queja a la alcaldía, me mandaron llevar una carta, la llevé, la tengo firmada por unos vecinos, me la mandaron llevar con fotocopias de los recibos del agua. La llevé, la pasé desde el jueves y me dicen que es que no hay carro disponible. Llevo desde el 6, desde el 8 de diciembre y yendo a la alcaldía de Soacha, pero siempre me dicen que es que no hay carro disponible. Este es el clamor de los vecinos, para que les ayuden con el arreglo del tubo y la vía, para que al fin puedan volver a respirar un mejor aire. Gracias. Gracias.